Las hermanas regidoras, los señores alcaldes, de igual forma también el médico del Centro de Salud Quilluyo, de igual forma también el director del Centro Quilluyo, está presente en esta oportunidad. También está presente el director de la Intervisión Educativa Secundaria Agroindustrial Quilluyo. Gracias. También la ubicación correspondiente, hermanos autoriares. Ya, ¿listo? Señoras y señores, invito a los hermanos de Serenazgo para que puedan trasladar nuestras banderas, la bandera nacional, la bandera de nuestra región del pueblo, la bandera de Quilluyo y nuestra huipala. Adelante, músicos, con la marcha correspondiente.